Los gobiernos de México e Islas Mauricio señalaron a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que ante la creciente descasez de agua en el mundo urge tomar acciones que garanticen una adecuada gobernanza internacional del recurso bajo una visión de progreso económico, erradicación de la pobreza y desarrollo sustentable. El informe final del panel de alto nivel del agua presentó los resultados de dos años de trabajo, en los que plantean diversos escenarios alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, informó que a ese acto acudieron, con la representación del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la dependencia, Rafael Pachano Alamán, y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Roberto Ramírez de la Parra. En un comunicado detalló que con el compromiso de los nueve países miembros del panel se hace un llamado a la humanidad a no tomar el tema del acceso al agua por sentado, sino a valorar y administrar correctamente ese recurso, considerando que es el común denominador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Para lograr dichos objetivos, el panel propone una agenda en tres niveles, de los cuales el primero es tener una base sólida para la acción, para lo que se debe invertir en datos. También se debe valorar el agua en sus dimensiones social, cultural, económica y medioambiental, así como fortalecer los mecanismos de gobernanza para su debida gestión. En segundo lugar se plantea la integración de una agenda a nivel local, nacional y regional, ya que debido a que el agua fluye a través de límites políticos y sectoriales, se debe integrar un enfoque que incluya el acceso universal al agua potable segura y asequible. Para ello es indispensable la construcción de sociedades y economías resilientes, realizar inversiones adecuadas en infraestructura y la edificación de ciudades y asentamientos humanos sustentables. Como tercer punto, se plantea catalizar el cambio creando alianzas y cooperación internacional, para lo que se debe fomentar la innovación y promoción de asociaciones, aumentar el financiamiento, acrecentar el apoyo institucional y aprovechar la oportunidad que trae consigo tomar acción durante la década del agua, 2018 a 2028. En 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó la iniciativa de crear un panel intergubernamental del agua, que permitió que en 2016, el entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, convocaran a la creación de un panel de jefes de Estado. El objetivo era acelerar una respuesta política ante la creciente escasez del líquido en el mundo. El panel de alto nivel se lanzó oficialmente ese mismo año, co-presidido por México y las Islas Mauricio durante los dos primeros años como una plataforma para promover e impulsar acciones y decisiones en la agenda internacional del agua. Con información de Notimex más.